¡Suscríbete al canal! ...mientras el Divo estaba ahí pisando la línea y esperando los remates ecuatorianos, mandaron el boletín oficial con el nombramiento finalmente de Federico Sturzenegger como ministro de la Salaza del Estado. Seamos buenos siempre lo mandan a esa hora, no es que lo hicieron para tapar. No, pero el contraste fue muy fuerte, porque uno venía con la euforia y de repente agarra el teléfono, que yo durante los penales no lo... Porque además viste que tenés un poquito de delay y alguien te lo grita por WhatsApp antes de que... No. Yo tenía delay y me gritó el vecino, el de Otamendi. Sí, claro. Pero el vecino es inevitable. Peor que el vecino es ver que te llega un mensaje que dice gol, una patacita antes de que pateen. Y no, y ves un mensaje que dice, che, lo nombraron de Sturzenegger y ahí... No te dejan festejar en paz. No te dejan ser feliz. De regulación y transformación, ¿no? Eso, sí. No, me quedé... Hoy me desperté temprano y me puse a repasar, porque ya está muy dicho, aunque corresponde repetirlo todas las veces que haga falta, que es la tercera vez que viene Sturzenegger a rifar el Estado argentino. Pero me puse a leer algunos diarios viejos, esa es una de las maravillas de Internet, que uno puede entrar y ver qué se escribía en la época sobre las cosas que estaban pasando. Y las coincidencias con el proceso de 2001 son muy llamativas. No digo que vaya a terminar igual, en parte porque como son los mismos protagonistas uno espera que hayan aprendido algo. Pero todo empieza con pocos días de diferencia en marzo del 2001, cuando por un lado nombran a Cavallo ministro de Economía y llegaba Sturzenegger como el jefe de ese programa económico, porque Cavallo ya a esa altura del partido era una figura política. Y lo que iba era tratar de convencer a la gente que el programa que estaba implementando tenía algún sentido, tenía alguna finalidad positiva, mientras Sturzenegger era el cerebro detrás de ese programa. Y a los pocos días de la asunción le aprueban en el Congreso facultades extraordinarias al Ejecutivo. Una ley que había pedido Cavallo como condición para entrar y que es lo que le da sustento para después tomar las medidas que van a tomar en los meses siguientes. Entonces, como va a pasar con las facultades extraordinarias que se le aprobaron la semana pasada al Poder Ejecutivo y que son el sustento para muchas de las cosas que viene a hacer Sturzenegger. Porque entre otras cosas tiene entre las áreas de su ministerio cuestiones que tienen que ver con el tema de la energía, cuestiones que tienen que ver con el tema del RIGI y obviamente todo lo que es el desguace del Estado Nacional que está habilitado por la primera parte de la ley de bases que se aprobó en el Congreso. Después, lo que sigue a eso es una promesa que también me resuena a lo que está pasando ahora respecto a que va a haber déficit cero. De hecho, ese era el eslogan de Cavallo y Sturzenegger en ese momento. Y una operación en la cual, que es parte de lo que se conoce como el megacanje, en la cual se ponen la recaudación, los impuestos, como garantía para el pago de la deuda antes que cualquier otro gasto del Estado. ¿Qué es más o menos lo que anunció Caputo con Boussilly el viernes pasado? Como toda la deuda va a salir del Tesoro y no del Banco Central, todo lo que se recauda va primero al pago de la deuda y después al resto de los gastos del Estado porque si fuera al revés, empezaría a haber dudas sobre la capacidad del sistema bancario porque esa deuda es una deuda de los bancos, cosa que también pasó en el 2001 cuando un montón de bancos se empapelaron con bonos que supuestamente tenían la promesa de que tenían la banca de los impuestos que se cobran todos los meses y eso terminó en el corralito. Insisto, esto no significa que vaya a pasar lo mismo ahora, pero la verdad es que las similitudes, además de los nombres en las políticas, no pueden más que prender una luz amarilla muy fuerte. Tengo otro dato que le dije más temprano que es nefasto, pero bueno. Esto es tener desafodo judicialmente todo eso, estuvo procesado por el negociado del mega caja, que fue un negociado con un pool de bancos y con un negociador yanqui que se llamaba David Murford. Que terminó prófugo de la justicia. Prófugo de la justicia, etcétera, todo terminó en la nada. Y hubo dos jueces que le hicieron zafar a Sturzenegger, los camaristas Martín Irursun y Eduardo Fara. Caramba. Bueno, ayer Martín Irursun y Eduardo Fara son los mismos jueces que ayer decidieron que cuatro personas sigan presas por ir a protestar contra la ley de Sturzenegger. O sea, es tan terrible la historia que esos tipos siguen ahí y que en el caso de Sturzenegger lo protegieron y en el caso de personas que fueron a protestar contra una ley que escribió Sturzenegger y que les va a arruinar la vida, los mantienen en cana en una prisión de máxima seguridad como si fueran narcos. La real casta, ¿no? Sí. ¿Te hiciste acordar con la historia de Chacho Álvarez y se retiró de la política? Dijo que no fue por la renuncia a su vicepresidencia, sino por haber bancado a Cabalo y sus superpoderes. Los diputados del Frepaso en esa ocasión votaron los superpoderes junto con los radicales, el ala menemista del PJ, el dualdismo se opuso, y el cabalismo, que en ese momento era una fuerza que tenía casi, te diría, tantos diputados como tiene ahora mi ley, treinta y pico. Sí. A mí me deprime y me enoja todo esto, ¿eh? Yo no... Estás como el meme. No puedo disfrutar mucho del pase a semifinal, porque la verdad... Y me deprime como generación política, además. Como generación de argentino, tengo 50 años, o sea que todo lo que usted recién lo viví, me deprime. Me deprime que Irursun siga siendo juez, que Sturzenegger sea por tercera vez funcionario y venga a hacer lo mismo que ya hizo otras dos veces antes. Me pregunto, ¿qué de lo que a mí me parecía que estaba bien, la sociedad percibe que estaba mal para castigar de esta manera al espacio político que, con sus defectos y su virtud, se propuso a hacer algo distinto, corregir este devenir histórico, y evidentemente fracasó. Fracasó. Porque la verdad que no... Porque Irursun sigue siendo juez, Sturzenegger vuelve a ser funcionario, la verdad que hay un fracaso ahí que hay que evaluar. Y no digo la autocrítica del Araquirí, porque es bastante boluda también, ¿no? La flagelación que no lleva a ningún lado, no sé, tiene un componente religioso que para mí es místico y no lo comprendo. Sí me interesa la revisión de lo que se hizo mal para no repetirlo, porque si no es muy difícil construir una alternativa, una alternativa que de verdad se proponga terminar con todo esto que ustedes recién también narraron en términos cronológicos. Solo les agrego un dato más histórico. Sturzenegger forma parte, y en el sentido de la casta que lo decía... Que lo decía Sivera. De una familia, y objetivamente, su papá ya había hecho daño a la Argentina. Y así, si vas para atrás, hay muchos Sturzeneggers que vienen hilando su fortuna con el daño que le producen en la Argentina. Eso es lo que más me deprime de todo. Que los mismos que durante prácticamente dos siglos, el 9 de julio se celebra una nueva conmemoración de la independencia patria. Bueno, es un buen momento para reflexionar por qué los mismos tipos que cíclicamente saquearon a la Argentina, ahora están gobernando. Y van a ser protagonistas de la conmemoración del 9 de julio. ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo generación política? ¿Cómo espacio político? Espacio político me refiero al campo nacional y popular. Después cada cual tendrá su identidad. Algunos serán peronistas, otros comunistas, otros socialistas. Pero, digo, quienes abrevamos en el campo nacional, evidentemente algo hicimos mal, muy mal, para que Sturzeneggers sea funcionario de vuelta. Me identifica mucho lo que decís y le sumo algo, que es qué podemos hacer bien ahora. No, por eso. Si no revisamos y seguimos tapando la forma de compra, los inusos van a seguir siendo jueces. No, por eso. Coincido 100% y sabés que... Yo advertí que estaba enojado igual. Yo creo que lo que se tiene que hacer ahora es escribir lo que va a pasar el 11 de diciembre del 2027. Cuando vuelva al gobierno alguien que trate de revertir todo esto. Todo eso tiene que estar escrito, laburado. Por eso me cuesta entender la dinámica del internismo hoy cuando tenés a una figura que puede estar el 11 de diciembre en la Casa Rosada del 27 perfectamente y que en vez de apuntalarlo, hacerlo crecer, empezar a trabajar para eso, están trabajando para que eso no suceda. Lo miserable del internismo, no la dinámica. A mí por lo menos. Sí, sí, lo miserable y lo poco efectivo. Es por tres empanadas. Es por la jefatura del bloque de concejales de un municipio de Corrugano. O sea, ustedes no saben el nivel de miserabilidad que tiene el debate político hoy en el periódico. Te sumo una cosita que... Digo, ustedes sí, ustedes lo saben. Digo, el público en general. Porque nosotros también, en algún punto, no sé si por preservar también, insisto, el espacio en el sentido más amplio del término, no colaboramos muchas veces a tapar la basura bajo la alfombra evitando contar algunas miserabilidades. Lo digo como... Ya que pido autocrítica, hago la mía. Pero todo el tiempo nos enteramos de situaciones miserables. Ayer mismo, yo qué sé, me estaban contando... Bueno, nada. No, y contarlo. Cuídame. 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 No, nada. ¿Por qué aceptan algunos cargos de embajadores y a otros no? Sí. Y que la decisión no tiene que ver con el sentido estratégico de la patria. Ayer se definieron embajadores en el Senado. Bueno. Se definieron algunos y otros no. Tiene que ver con que nombraron a una hija de un senador en un puesto, en una embajada, y entonces eso provocó una tensión. Y yo decía, ¿en serio? Mirá, yo te digo una... El 60% del país de la pobreza están discutiendo porque a la hija de un senador no le dieron el cargo que le gustaba en una embajada que le gustaba. Sí. ¿En serio? En el campo nacional, ¿eh? Recogiendo esto que vos decís... Es el que te corre por izquierda, el que te dice, eh, vos no entendés nada, no hay que pagar el fondo monetario. Déjame, échalo, güey. Recogiendo esto que vos decís y yendo incluso más atrás, yo me acuerdo... Que disfrute la hija de la embajada de Gran Bretaña, ¿eh? Digo, que lo disfrute, está bien. No lo merece, pero que lo disfrute. Durante el gobierno de Cristina pasaron dos cosas que tuvieron mucho que ver con lo que pasó después y que no las criticábamos porque, che, no es momento. ¿Qué es el fagoso lo que decís? Che, no digas esto porque estás generando problemas hacia adentro. Y son dos muy puntuales. Una, cuando se decidió salvar el cargo a Claudio Bonadio como juez. Eso fue una decisión del kirchnerismo ejecutada por Miguel Ángel Pichetto en el Consejo de la Magistratura. Y no decíamos nada porque, che, no, bueno, esperemos, no sé, hay cosas más importantes. No les tengo que relatar el daño que hizo Bonadio después. Esa fue una. Y otra que yo la viví más de cerca fue con la ley de medios. La aplicación de la ley de medios fue absolutamente mala. Mal ejecutada. No era mala la ley. La ley era tan buena que se pusieron tanto los de Clarín y todos esos. O sea, la ley era buena, tan buena y tan bien escrita que hasta la Corte tuvo que reconocer que era constitucional. Pero fue tan pésimo el proceso de adecuación en dos ámbitos. En la estrategia con Clarín y en la estrategia de no crear nuevos medios, que fue lo que se frenó. Y yo recuerdo decir, che, esto que vos estás diciendo, y no lo digamos por qué va a generar, qué sé yo. Y fue un error. Yo, por ejemplo, de eso me digo, che, yo tendría que haber, no sé si yo lo hubiera cambiado, pero por lo menos saberlo de hoy. A la recta. Y hoy también, yo creo que hoy contar las cosas que vos decís, contar las cosas que pasan no es decir, che, estás atentando contra la unidad. Al contrario, o sea, mejor que esté todo a la vista porque si no es muy difícil. Los que tienen todo a la vista son los del otro lado, los del pro. Sí, claro. Ellos sí lo están haciendo al aire libre. Bueno, pero... A mí lo que me... Porque están disputando poder en serio, Nico. Sí, claro. Pero lo interesante ahí es la división de bienes en este divorcio que se está dando entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri y sobre todo la división de bienes que podemos ver nosotros que son los voceros que tienen en varios canales. La verdad es que toda esta pelea en el marco de la derecha nacional o antinacional permite ciertos espectáculos al aire que son dantescos. Los invito a que veamos algunos porque sirven también para explicar... A ver, verlos hacer esto ahora que se están peleando y que no saben muy bien todavía qué línea tomar o sí saben muy bien qué línea tomar permite entender cómo nos cagan cuando se ponen todos de acuerdo. ¿No? Cuando la línea que tienen es una sola porque la manera en la que operan ahora queda muy al desnudo, queda muy a la vista. Empecemos con Fantino. Con Fantino que no es particularmente sutil a la hora de bajar línea y que ayer hacía esta lectura de lo que pasó que repasemos perdón antes de ir a Fantino por si alguien se lo perdió. Ayer se tenían que elegir las autoridades de la asamblea del PRO. Son dos órganos como la mayoría de los partidos políticos. Un consejo que es más chico que es ejecutivo y una asamblea que es más grande que es la que termina aceptando los marcos de alianzas y demás. El acuerdo de palabra había sido que Macri asumía como presidente del consejo y Patricia Bullrich como presidenta de la asamblea Macri tuvo los votos para asumir como presidente del consejo y cuando llegó el momento ayer de votar la asamblea los diputados macristas los asambleístas macristas votaron a otra persona Martín Yesa y la gente de Bullrich se paró y se fue del lugar de alguna manera consolidando la ruptura de ese espacio. Al respecto decía Fantino ayer vamos a dos provincias voy a tirar dos ejemplos vamos primero a la provincia de Córdoba la provincia de Córdoba tiene elecciones en el 2027 por supuesto para gobernador y ahí tenés a Rodrigo de Loredo que no pierde la ilusión de ser gobernador pero tampoco la pierde Luis Juez y hoy Luis Juez está muy cerca de Javier Milei muy cerca de Javier Milei chatean hablan conversan intercambian opiniones Luis Juez es una persona no sé si de confianza pero está muy cercana a Javier Milei entonces los del PRO ya habían tenido un problema con Luis Juez Córdoba es una provincia muy del PRO y el PRO está viendo ahora que ni siquiera va a poder mojar el pancito en lo que podría ser el armado de un candidato para el 2027 ¿a quién está construyendo Libertad Avanza? a Bornoroni Karina Milei y el armado de la estructura de esta política la nueva cabeza de Libertad Avanza está instalando a Bornoroni por otro lado Luis Juez cree que puede llegar y lo mismo pasa en Provincia de Buenos Aires ahí hay otro lindo tema también Provincia de Buenos Aires porque siempre aparece la idea de Ritondo de ser candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires pero algunos ahora a mí me dicen que están empezando a construir desde Libertad Avanza al Profespert entonces todo esto genera mucha rispidez boludo en el territorio genera piñas bueno no lo va a dejar mojar ni el pancito pero ustedes vieron su acceso en la serie que justamente como su nombre lo indica es la disputa de una sucesión de un señor muy poderoso y multimillonario tipo Marieto claro un señor que es poderoso y multimillonario tiene las dos condiciones digamos tiene poder y tiene guita y bueno la serie cuenta narra la disputa de poder y de guita entre quienes se disputan la sucesión bueno cuando hay algo para repartir hay disputa encarnizada que es lo que estamos viendo a cielo abierto en la derecha entre el PRO Bullrich Macri Libertad Avanza Karina Bornoroni y Fantino todos ellos están disputiendo poder y guita los otros están discutiendo quién va primero candidato a concejal en la quinta sección porque aspiran en este revoleo a meter por lo menos una primera minoría que sería lo mejor que le podría pasar porque si todo electoralmente transita hacia donde lo está pensando Macri Millet y Macri hacen uno o dos no dividen votos hacen uno o dos me parece falta muchísimo para las elecciones para ir anticipando comportamiento electoral pero el tema no no pero están todos trabajando para eso están todos trabajando para posicionarse yo creo que esta discusión es por otra cosa es por lo mismo es por poder y por guita el tema es eso siempre pero lo que se está discutiendo acá es si la libertad avanza lo que quiere Millet en consonancia con Bullrich es que la libertad avanza termina absorbiendo al pro o lo que quiere Macri que es básicamente una alianza en la cual le den llave en mano la posibilidad de tomar decisiones de gobierno y Macri dice si me absorbe Millet y me pasa lo de Alzogará y me quedo sin espacio político gratis aparte y le regalo gratis una construcción que me llevó tres décadas y eso tiene un costo le puso le puso un cartelito cuesta tanta guita te va a costar plata y te va a costar espacios de poder espacios de poder que son volátiles Macri no está negociando plata ahora está negociando poder no plata Macri nunca no negocia plata Macri nunca no negocia plata pero no le pone precio a su legado no le pone precio político le pone precio político porque sabe que es volátil por ejemplo que ayer que al frente de la asamblea confrontando con Bullrich mañana perfectamente vuelve a alinear porque no es un espacio que formalmente se haya roto es un espacio que creó una línea interna esa sutileza política que el radicalismo vamos a ver que pasa el radicalismo la conoce por eso si sigue la tradición del radicalismo socio de el pronto junto por el cambio y no la del peronismo si sigue la tradición del radicalismo porque la del peronismo es rompo y vuelvo la del radicalismo es no rompo que se dobla pero no se rompe Macri inauguró una tercera tradición que la decíamos ayer es la tradición Kill Bill vos te vas pero nunca está bien pero nunca nunca ha corrido de atrás nunca ha corrido de atrás en términos de construcción política Macri entonces lo que está buscando ahora es mantenerse en la pole mantenerse entre los 3, 4, 5 que pueden disputar la carrera por sí porque no hay que descartar que termine jugando él si es que tiene que confrontar con Bullrich ahora ¿por qué me interesa mirar los dos lados al mismo tiempo? porque en política no existen los espacios vacíos entonces mientras esta gente discute poder y guita ¿los otros qué discuten? lo mismo no pareciera pareciera estar discutiendo no hay mucho para repartir del otro lado bueno yo aspiro a que sí disputen poder no entre sí lo veo más discutiendo guita y guita poca guita ni siquiera porque no hay otra cosa tres empanadas muchachos sigamos viendo el reparto de bienes en el divorcio de la derecha argentina porque también está ahí el cordobés Rossi que en general tiene más de un tiene una terminal en la ciudad de Córdoba no es que tiene papá y mamá divorciados sino que es como el conejito que se llevaba una semana cada uno en el jardín infante Fantino también veámoslo una nieja relación con Sarsol todo roto se pudrió todo se rompió todo ¿qué pasó? se terminaron los globos amarillos es pregunta no, no sí, está todo todo podrido todo roto la señora Bullrich perdió la asamblea esa es la verdad esa es la realidad claro la señora Bullrich perdió la asamblea en un esquema democrático tenés los números ganás no tenés los números perdés perdés lo que dicen en el macrismo hoy me comentaban justamente que Patricia no tiene cara o sea me lo decían así directamente Patricia no tiene cara fue ministra cuatro años por decisión del presidente de Macri fue ministra de seguridad el mismo cargo que tiene ahora con Javier Milei el entorno no la quería el entorno de Macri no la quería para nada sin embargo el que la bancó a muerte y a rajatabla fue el propio Mauricio Macri ¿no? o no esos cuatro años Marto Peña la quería a muerte exactamente y todo esto además tiene un trasfondo pedirle lealtad a Bullrich no bueno no ahí está el partido ¿salió el libro de Bullrich al final? no el libro del Patán si salió muy recomendable una historia maravillosa ni siquiera circular es como un eterno espinal no es extraordinario el libro de Patán y después salió una versión actualizada cuando asumió como ministra porque era un rulo de la historia que ni siquiera su biógrafo había imaginado que Bullrich después de haberse dicho lo que se dijeron con Mila iba a terminar siendo su ministra y hoy una armadora política muy importante hay algo ahí que Bullrich intuye que no hay otro espacio para el PRO por fuera de Milay esa es la visión política que tiene ella me parece que algo de razón yo creo que Macri ve lo mismo y el tema es que está viendo cómo evita ese que descante claro Macri ahora tiene su prioridad que es salvar lo que así llama el maxiquiosco otros llaman yo por ejemplo la guarida la ciudad de Buenos Aires que Bullrich en persona desafía desafía claro todo esto arranca con un evento bastante lisérgico acá en Palermo de Karina Milay presentando la libertad avanza en un restaurante que todavía no se había inaugurado en Palermo o sea se preinauguró con la presentación de la libertad avanza y ahí estaban por ejemplo personas como Sago que inmediatamente después terminaron eyectados del espacio político o se abrieron ese lugar primero dispuso dos cosas el corrimiento definitivo de Marra de la estructura partidaria en la ciudad de Buenos Aires y ese fue un dato que incluso gravita en los mercados lo comentábamos en los otros días eso decantó también en el quiebre del bloque de diputados de la libertad avanza decantó en que Karina Milay a través de una amiga que a la vez es esposa de un director del Banco Nación porque es tan endogámica la libertad avanza porque son muy poquitos entonces en general una cosa gravita sobre la otra bueno que esa amiga termine siendo la referencia de libertad avanza en la ciudad y en ese esquema medio bisoño digamos un esquema más bien naif de construcción de poder en la ciudad Burrich ve una extraordinaria oportunidad porque es el lugar donde Burrich mejor mide entonces Burrich fue con una encuesta se la mostró a Santiago Caputo y esto es dato no es fábula Burrich fue con una encuesta en la que le adjudica a Burrich 70% de imagen positiva y de electorabilidad en la ciudad que no siempre nos juntan en la ciudad de Buenos Aires que Burrich ve como y Caputo compró que ve como una plataforma a volver a ser candidato presidencial en el 2000 después de la segunda de Milley ella se ve como la sucesora de Milley es una de las tantas que se anota en eso Karina también se ve en la misma perdón termino el cuento con esto Santiago le compra el plan a Burrich y cuando Santiago le compra el plan a Burrich le deja de responder los mensajes a Mauricio Mauricio hablaba y todavía habla de tanto en tanto con Milley hace 5 semanas que nos intercambian Whatsapp punta a punta el intermediario es Santiago Caputo bueno Santiago Caputo decide por Patricia Burrich y rompe diálogo con Macri y ahí es donde se espiraliza toda esta ruptura que estamos viendo de hecho antes de ayer la cuenta de Twitter que todo el mundo la adjudica a Santiago Caputo salió a cruzar a Macri por el tweet donde pedía la coparticipación claro porque ahí también hay otra cuestión para Macri sostener la ciudad de Buenos Aires es un tema existencial si el pro pierde la ciudad de Buenos Aires el pro pierde su sentido así como su presidencia nace en el triunfo que le cedió Lustó no hay que olvidar que Lustó le cedió entonces hay dos patas de esa disputa una que tiene que ver con lo electoral en el 27 Macri sabe que va a haber un espacio de derecha que le va a disputar con chances de éxito la ciudad pero también hay otra que es cuánta plata tiene la ciudad para gobernar estos 4 años para tratar de llegar bien parados al 27 y ahí es donde está lo de la coparticipación pero también lo que contábamos ayer acá de que en el cambio en el pase de letras del central al tesoro se pierde una recaudación muy importante para la ciudad de Buenos Aires que le cobraba 8% de ingresos brutos a cada una de esas operaciones ayer se enojó Nacho Torres y ahí esta especulación que hacían ayer en la Nación Más Rosy sobre el miedo de Macri que es la posibilidad de que el pro pierda la ciudad de Buenos Aires y no solo la pierda sino que en una elección puede llegar a quedar tercero porque la oposición se supone que va a ir toda junta che tuiteó Caputo bueno nada después después tuiteó Caputo recién perdón ¿cuál? ¿cuál? Luis Caputo veamos lo de la Nación y ahora volvemos a este Caputo 45 minutos de Patricia entonces yo dije che ¿quién es Patricia? así te cuento cómo fue una reunión donde estaba Macri como diciendo el pro va a depender de Patricia dijo este dirigente si no maniobramos bien vamos a desaparecer y hoy corremos el riesgo de salir terceros en Cava o en la provincia de Buenos Aires o de directamente diluirnos esto es lo que está enfrentando el pro bueno clarísimo clarísimo que para Macri esta es una pelea existencial si Macri pierde esta batalla ve amenazado todo su legado y eso es importante porque Macri ya sabemos que es una persona que es capaz de hacer prácticamente cualquier cosa y más cuando se siente amenazado en Succession es el personaje digo para seguir nuestro columnista de series y películas es el personaje que se distingue por su crueldad son todos personajes bastante crueles pero hay uno que es físicamente cruel y perdón y termino con este cuento para decir porque dije que era importante el enojo de Nacho Torres porque Nacho Torres se enoja con Macri porque Macri hace decirle a la asamblea no sé si vieron el documento final de la asamblea dice dos cosas básicamente que no va a haber fusión con la libertad avanza pero que se van a apoyar las políticas que el PRO considere que contribuyen al cambio como lo viene haciendo hasta ahora bueno Nacho Torres le había pedido a Macri que el PRO interviniese para hacer la distinción entre zona fría y patagónica respecto al impuesto de las ganancias Macri no solamente no intervino sino que el PRO blindó la posibilidad de que ganancias se desdoblara ¿para qué? para proteger a la ciudad porque si no ¿quiénes iban a enojar? los vecinos de la ciudad que iban a ver cómo los patagónicos tenían una ventaja respecto a los que viven en la zona centro entonces Macri para proteger su terreno territorio político que es la zona centro hoy en disputa Córdoba Ciudad de Buenos Aires el sur del litoral digamos bueno para proteger su electorado en la zona centro se enojó tuvo esta actitud que enojó a Nacho Torres y Nacho Torres viene avisando y atención porque esto puede ser determinante para la fisonomía electoral que viene que si a él le siguen hinchando mucho dentro del PRO va a armar un espacio político provincial que es lo peor que le podría pasar al PRO perder con la libertad y perder con los provincialismos de hecho Nacho Torres es uno de los que avisó que va a judicializar ganancias es decir que se va a cortar ahí solo Ari apareció el Ministro de Salud lo cual es dos noticias en uno la primera es que hay Ministro de Salud y la segunda es que al fin da algún tipo de explicación sobre el tema de los medicamentos o no o sea una explicación que no es una explicación más o menos ayer estuvo en la tele con Feynman estuvo con Eduardo Feynman porque ayer supongo ayer hubo un fallo de la Cámara 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 que aceptó tratar un amparo que presentó el Diputado Nacional Juan Marino casi te diría el único legislador que se metió en serio con el tema medicamentos cuando hay gente que se está muriendo de hecho ya se murieron personas por no recibir los medicamentos y esto es a partir de que Mario Russo tiene a cargo la DATSE la Dirección de Asistencia para Casos Especiales que es la que cortó el envío de los tratamientos caros y sobre todo los oncológicos y ayer le preguntó Feynman sobre esto y mirá porque provee medicamentos a los municipios y a las provincias desde hace 20 años con un programa remediar que a nosotros nos parece positivo pero no nos parece la modalidad es decir nosotros damos los medicamentos y no sabemos si ese medicamento en atención primaria lo tomó el hijo la abuela o la tía no hay manera de que podamos hacer una planificación estratégica en la salud de un país si no contamos con esos datos ¿qué pasa en Posadas? ¿qué es lo que heredaron ahí? a ver lo que nosotros heredamos en el Posadas es un hospital con mucha historia que tiene grandes profesionales pero que también tiene un gran desorden podemos discutir si los honorarios de los médicos de los profesionales médicos son bajos son deficientes yo estoy dispuesto a discutir eso lo que no estoy dispuesto a discutir es que hagamos que nosotros le pagamos y ellos hacen que trabajan porque si no encontramos y eso pasaba con muchos profesionales y alguien de mantenimiento que cobraba 4 millones de pesos y tenía 200 horas extra entonces uno dice bueno tiene 20 horas ahora ponemos el audio donde habla de la DATSE acá igual era interesante porque son dos cosas una que le tira la culpa a las provincias en esta revival esto que siempre dice Adrián de Copycat del Menemismo el Menemismo no solo mandó la educación a las provincias sino también a la salud claro y en este caso el Ministerio de Salud Nacional se hacía cargo de los casos de enfermedades graves que solamente el Estado Nacional puede comprar porque por ejemplo es el único que tiene una vía libre con la ANMAT eso no lo tienen las provincias de hecho hace unos días cuando la provincia de Buenos Aires dijo que se va a hacer cargo de los medicamentos oncológicos que Nación dejó de entregar dijo de todos excepto de los que solamente puede entregar Nación hay algunos que no podemos nosotros acceder como provincia Mario Russo vuelve a decir que se encarguen las provincias el otro tema que introdujo en realidad se lo introduce Feynman es una suerte le va sirviendo las cosas ahí es el del Hospital Posadas que el otro día estuvieron acá varios trabajadores de ahí hospital que viene sufriendo persecución te digo desde la dictadura el Posadas fue un centro clandestino de detención de hecho el caso del 2x1 de la Corte Suprema el caso Muña era un represor del centro clandestino de detención que estaba en el Posadas después durante el macrismo fue uno de los casos de espionaje graves del macrismo que utilizó el Hospital Posadas como base de espionaje y ahora lo vuelven a utilizar es un hospital para los que vienen en el oeste muy importante y un hospital insignia y lo vuelven a utilizar para esta demonización de los trabajadores y lo vuelve a hacer Feynman con Mario Russo diciendo bueno no es una cueva de militantes esa es como la excusa que ponen y en el caso de la DATSE si no lo tenemos lo cuento Feynman le pregunta ¿qué está pasando ahí? y Russo que lleva siete meses con este tema vuelve a decir no el problema es que llegamos había irregularidades y entonces no podíamos entregar los medicamentos y vuelve a mentir porque el Comoropi Comoropigues bueno ya no hace falta que les cuente ellos presentaron la denuncia diciendo que había irregularidades y el juez Julián Ercolini que no le escapa armar causas contra el kirchnerismo de hecho es el que armó la causa vialidad la única por la cual Cristina está condenada la armó Ercolini les dijo no tengo ni por dónde empezar o sea les rechazó la denuncia de los medicamentos y siguen diciendo que no bueno yo creo que apareció ayer y por eso la entrevista porque ayer un juez el juez Esteban Furnari le dio lugar a un amparo que presentó Juan Marino el diputado Juan Marino que pidió que quiere saber qué está pasando dentro de la DATSE porque eso no lo muestran y es un caso de vida o muerte o sea hay gente que no recibe los medicamentos repito lo de Juan Marino porque el resto de los diputados senadores andan en otra cosa recién pasé un segundito por el chat de YouTube a quien aprovecho para saludar estamos recomponiendo vínculo con el chat de YouTube da poco ahora lo quieren a Murano no 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 todavía no estamos recomponiendo relación y hay mucha avidez porque conversemos sobre lo que pasa en el peronismo yo debo confesar una cosa no me resulta tan atractivo periodísticamente hablando porque es la diferencia entre jugar a los soldaditos y hacer la guerra y me da la sensación que están jugando a los soldaditos a excepción de lo que vos comentabas Ari de Axel que si me parece que aceleró un poquito la construcción de su candidatura o de su proyección a nivel nacional la semana que viene va a ir a La Rioja viene de reunirse con Quintela en San Vicente ahí se empieza a armar un eje La Rioja Formosa Buenos Aires a consolidar no es que no estuviese ya La Pampa bueno La Pampa que se puede sumar a ese polo en la antesala de esa reunión de Axel con La Rioja va a ocurrir lo del 8 de julio a las 11 de la noche y quienes se ausenten todo el mundo va a estar mirando los presentes pero quienes se ausenten van a dar un mensaje de propuesta de reconstrucción ya somos nosotros van a levantar la mano ¿no? va a haber actos al pasar la noche del 8 de alguna manera Milley también les regale el escenario para que el 9 a la mañana al mediodía a primera hora de la tarde que es cuando se encuentran a hacer los actos en cada provincia haya réplicas el 9 tenés desfile militar porque dice Petri que la gente lo para por la calle para pedirle desfiles militares pero más allá de eso cuando hablamos de réplicas vos que te gustan los chismes de Petri estuvo a punto de traer dos F-16 con banderas yanquis para desfilar dice que iban a movilizar 70 helicópteros finalmente van a ser 14 porque no hay plata no es barato hacer un desfile militar pero digo perdón hablaba de réplicas porque lo que diga Milley el sábado de la noche será contestado por Axel Kicillof por Gillian Frank por Quintela en los actos que cada uno de ellos encabece el día siguiente hay que prestarle mucha atención a ese diálogo es ida y vuelta y sobre todo a si en las respuestas hay una línea en común o cada uno sale jugando por su cuenta por eso me da la sensación que esta sucesión de reuniones que está teniendo Axel con él como visitante que es un gesto político también ir hacia haberse gobernado de la provincia de Buenos Aires perfectamente podría hacer valer Dualde lo hacía hacía valer el peso específico que tenía la provincia de Buenos Aires en el escenario electoral nacional pero como lo que se disputa en el año que viene son 24 elecciones hay que leer bien que la elección que viene no es igual a la que ocurrió la elección que viene es una elección naturalmente fragmentada hay 24 elecciones una por distrito entonces es importante que eso se pueda enmarcar en un proyecto nacional porque electoralmente no es nacional la discusión se nacionaliza si la nacionalizan los que tienen proyección nacional mi ley va a tratar de nacionalizarla mi ley por supuesto el tema que hace la oposición exactamente la oposición puede jugar a fragmentar y hay un sector del peronismo el cristinismo digamos la cámpora que apuesta a esa fragmentación porque hoy no tiene una referencia más allá de Cristina pero no es una referencia electoral por auto por auto por decisión propia digamos pero como como la cámpora no tiene referencia electoral nacional y no quiere expresar esa referencia en la figura de Kicillof entonces prefiere fragmentar es una estrategia la fragmentación crece de modo es una táctica es una táctica de capilaridad territorial que hace gana volumen expandiendo sus dominios en elecciones locales esa sería la táctica de la cámpora la táctica de Kicillof es la opuesta para robustecer su imagen con proyección nacional necesita nacionalizar la elección y entonces para eso está armando estos vínculos políticos con sectores del peronismo que después tendrán su propio partido local digamos Quintela va a jugar su partido local en La Rioja no la tienen fácil los partidos locales porque si uno ve cómo salió Milley en esas provincias en el Balotage que es otra película falta un siglo un siglo para que la gente empiece a pensar a quién va a votar ah no la gente está en otra cosa los políticos están en esta los políticos están en esta especular sobre resultados implica empezar a especular sobre el comportamiento colectivo de la gente me parece que todavía nos queda un poco lejos lo que queda cerca son los datos económicos que siguen llegando todos los días así que Cande siempre aporta y que lamentablemente no son de traer buenas noticias no y sigue la volatilidad porque hubo una calma un poco mayor en los mercados pensamos que ayer fue feriado en Estados Unidos entonces la verdad es que el volumen de operaciones fue mucho más chico pero sí me parecía importante hacer un cierre porque hay una discusión que se está dando dentro del gobierno que parece muy técnica de hecho pasé el tuit de Caputo que tuiteó ahora hace poco que si se los leo va a ser muy técnico pero tiene que ver con la discusión sobre la cantidad de pesos que hay sobre el mercado cambiario y sobre cómo sigue este camino donde el mercado le marcó un límite esta semana después de la comunicación del viernes ya con un dólar más cerca a los 1400 pesos hay que ver si esto es un nuevo piso del dólar o si el impacto que va a tener este nuevo piso del dólar para los precios y también nada ver si esto va a seguir siendo o si es un cambio de tendencia que me parece lo más relevante les leo el tuit de Toto y me dicen si se entiende lo que quiso decir o no dice jamás creí que la deshonestidad intelectual iba a llegar al límite de leer colegas quejarse por la suma de la base monetaria que es BM yo pensé que era banco mundial que suba la base monetaria es precisamente lo que queríamos que pase esto no es emisión monetaria sino cambio en la composición de pasivos del banco central que pasan de remunerados pases a no remunerados base monetaria producto de la baja de la inflación bueno es un tuit recontra técnico de hecho ni siquiera explica que es BM ni pases ni nada por el estilo digo no pretende ser didáctico sino que le está hablando a los colegas les está hablando a los economistas les está hablando a los consultores que hablan con la city les está hablando a la gente de su propio seno de su propio espacio común que es los mercados financieros que le vienen diciendo bueno vos estás emitiendo mucho dinero y él dice no en realidad no estoy emitiendo porque querer hacer este pase de deuda entre el banco central y el tesoro va a involucrar capitalizar esa deuda y capitalizar esa deuda no necesariamente tiene que ver con que haya más pesos en circulación sino con la expertiz de Caputo que es que haya más deuda en circulación trae tasa de interés la clave para esta política es haber depreciado tanto la tasa de interés que es lo que está en el centro de la discusión hoy entre como llaman ellos colegas entre economistas entre economistas pero para te sumo algo porque la clave son operadores también de sectores económicos el tema es que para esto salga bien al menos un tiempo tiene que aumentar mucho la tasa de interés tiene que lograrse una tasa de interés que permita la vuelta del carry trade y eso es contradictorio con el plan yo extraño de los tiempos en los cuales gobernaba el peronismo y cada vez que un funcionario informaba algo la vara para evaluarlo era si se hablaba de eso o no en la verdulería ¿se acuerdan? no, de esto no esto no se habla en la verdulería la última vez que en la verdulería no estaban discutiendo la tasa de interés la base monetaria ni la base monetaria ¿no? no, lamentablemente no, pero sí sus consecuencias Nico no, por supuesto la consecuencia de la política contractiva del gobierno que es el lo que se produce justamente por la política de inanición que involucra una tasa negativa y todo lo que las herramientas que se han dispuesto es justamente una economía que no para de caer todos los días sumás datos creo que Cande tenía nuevos datos de caída de la actividad es espeluznante son niveles del 2002 y yo cuando hago referencia al 2002 hablo de lo peor de la crisis del 2001 porque la crisis del 2001 está ya en diciembre con datos que venían muy mal y que se profundizan en el 2002 el 2002 fue el peor año uno de los peores años de la historia argentina y estamos en esos niveles para mí es una señal que en este contexto de tanta recesión y de todos los problemas que estamos viendo el Ministro de Economía le esté hablando de nuevo al sector financiero y a los colegas dentro del sector financiero le está pidiendo tiempo le está pidiendo tiempo y le está tratando de dar sus explicaciones de por qué él se casa con el plan en un día donde se sumó su adversario en términos económicos y él lo que está diciendo es yo me muero con este barco y eso es una señal en sí mismo yo leo que como esto forma parte de un plan el plan el plan no involucra subir la tasa que esta semana le pidieron tres cosas públicamente a Caputo salir del cepo y de Pablo salir a decir que no de Pablo hoy es más importante que Caputo en la oreja de Milay entonces salir del cepo se supone que esto que había dicho Milay al comienzo de esta semana que iba a ser en agosto queda descartado después le salieron a pedir el tema de que suba la tasa siempre como consejo le dicen insisto esto es una entre malos entonces le aconsejaban subir la tasa porque la base monetaria había crecido de manera exponencial mucho más que en los años anteriores y ahí es donde sale hoy Caputo decir no voy a subir la tasa porque lo de la base monetaria está hecho a drede pero en este contexto si subís la tasa se te aleja cada vez más el déficit cero el superávit yo te diría que es la única herramienta que tiene subir la tasa de interés igual puede no subir la tasa de crawling peg que son las evaluaciones diarias y eso ya en sí mismo es un costo pero casarse con su plan involucra subir un poco la tasa de interés y que haya un pase de deuda del Banco Central al Tesoro involucra un aumento de la tasa de interés no puede hacer ese traspaso sin ese aumento todavía no se sabe porque digo todavía no están las condiciones que van a tener estas leremos estas nuevas letras de capitalización del Tesoro pero evidentemente están teniendo muchos problemas en la reglamentación porque va a salir recién la semana que viene y fue hace una semana que hicieron el anuncio si la deuda la va a tener el Tesoro y no el Banco Central la tasa de interés sube y la recaudación cae bueno ¿qué pasa con eso? porque en el medio lo que tenés es un quilombo es que falta plata y que es plata que además es plata que respalda depósitos de la gente en los bancos yo lo voy a tratar de decir de la manera más fácil posible pero tiene que ver con ingeniería financiera porque esta deuda que están haciendo tiene un tipo de interés que se capitaliza o sea que no pasa a ser un interés que tiene que pagar y que impacta en el superávit financiero sino que ese interés se capitaliza en la deuda entonces siempre que haya rollover o sea siempre que se refinancie la deuda no pasa nada en términos del superávit lo que está planteándole el mercado es bueno ¿qué pasa si no se si no se renueva? si queremos cobrar vos vas a tener que emitir mucho más y si tenés que emitir mucho más entonces no hay un riesgo de default no hay un riesgo de reperfilamiento como se decía en épocas macristas eso es lo que le está empezando a decir el mercado si no sube la tasa sigue la presión del tipo de cambio porque obviamente sigue el incentivo a ir hacia el dólar pero al mismo tiempo no vimos mucho volumen vimos mucha tensión cambiaria pero no mucho volumen operado porque hay poca liquidación por la razón que fuese entonces si yo no interpreto mal no este tweet de Caputo sino todos los movimientos vienen siendo Caputo desde el viernes y conociendo las funciones que va a tener Stuczenegger porque ya conocemos las 20 y pico de funciones que le fueron asignadas entre las cuales está el monitoreo de la recaudación y de modificaciones tributarias ojo porque que economía pierda uno de sus resortes de política de política económica es un dato en la Argentina y se le asigna a un ministerio que es medio gaseoso es que ahí perdón yo no sé cómo va a funcionar eso es que eso es la clave yo hoy a la mañana hablaba claro hablaba con con personas del gobierno y tal como está escrito el decreto que crea el ministerio de Sturzenegger tiene una amplitud que depende de cómo se lo interprete políticamente puede ser un super ministerio más poderoso que la jefatura del gabinete o puede ser casi un cargo simbólico sin demasiada capacidad más que para ponerle la cara a una serie de despidos de recortes y de poda de puede ser cualquiera de las dos cosas Cosentino se va era virtual responsable de Hacienda digamos pero vinculada a la recaudación esa era la función yo creo que haberle asignado a Sturzenegger potestad para reducir tributos o imponer nuevos tributos que es una herramienta que ningún ministro de economía tiene porque la tiene el Congreso en general pero que le gustaría tener imagínate un ministro de economía que puede disponer pero es que no le podés asignar eso porque la constitución te lo prohíbe no, no pero se lo asigna entre las tareas que tiene Sturzenegger en el marco de las facultades delegadas obviamente no le dieron facultades delegadas para modificar impuestos pero si para evaluar esa modificación le puede mandar proyectos exactamente si bueno ojo que el Congreso está como está hoy yo hoy me tomé el trabajo de leer las funciones las 27 funciones pero hay una que es bastante clara que se las quiero mostrar así está textual en el boletín oficial el resaltado es mío obviamente y entre sus funciones la quinta está disminuir los costos del sector privado sacarle el pie de la cabeza me parece muy impresionante nombrar un funcionario público para que trabaje de gerente de las empresas a ver las empresas contratan a alguien para hacer esto y está bien o sea la empresa busca cómo disminuir sus costos algunas lo buscan recortando sueldos otras las buscan optimizando los procesos otras lo buscan consiguiendo un proveedor de la materia prima más barata y un montón de formas de disminuir ahora vamos a pagar un sueldo público de ministro para disminuir los costos del sector privado muy obsceno no es contrato electoral Milley no prometió eso en campaña ¿qué prometió? eso sacarle el pie de la cabeza al sector privado decía eso lo escuché 250 veces el problema es que no prometió bajar sueldos no pero por eso pero acá no dice bajar sueldos acá dice sacarle el pie de la cabeza yo digo que Milley en algunos aspectos hace como que cumple su contrato electoral y en algunos aspectos hasta lo cumple sobre todo en lo que tiene que ver con su relación con el sector más concentrado de la economía en esos aspectos lo cumple el tema son los daños colaterales digamos de ese contrato electoral que son los que sufren quienes todavía bancan a Milley porque Milley cumple su contrato electoral ¿entiendes? lo que estoy tratando de plantear o sea supongamos que Alberto hubiese intentado cumplir su contrato electoral entonces hubiese avanzado sobre las posiciones de poder en en palacio de tribunales por no decir en un fuero en particular en el palacio de tribunales en todo el fuero judicial de la Argentina en todos los fueros nosotros ¿qué hubiésemos dicho? está cumpliendo un mandato electoral o sea cuando se lo votó Alberto Fernández entre otras cosas se lo votó para que terminase con el lofer ¿no? obviamente iba a tener un costo en su relación con dispositivos de poder pero iba a contar con el apoyo de su base electoral sí ¿no? bueno y sí no son homogéneas las bases electorales pero a ver ¿había un mandato electoral en que terminaba con el lofer? sí había un mandato electoral no era el primario no era el principal pero había un mandato si lo hubiese intentado hacer en vez de convocar a 10 expertos para que escriban si los salarios hubieran aumentado un 20% y no terminaba con el lofer no hubiese importado correcto te compro te compro ahora volviendo pero digo yo digo que un presidente que intenta cumplir con su mandato electoral o por lo menos que hace como que hace como cumple con su mandato electoral hoy es un valor político volviendo a tu cuestionamiento yo diría que no me cabe duda que Sturzenegger aparte conociéndolo a él va a ser más importante para la gestión y la administración de mi ley que francos al que no paran de quitarle que funcione y no parece muy molesto porque se las quitan él está feliz que estar ahí de nuevo yo creo que ya se sentía jubilado hablando de francos ayer el gobierno insistió con el tema de que Massa estuvo atrás de la corrida francos había sido el primer vocero habíamos visto la entrevista esa con Novarecio donde Novarecio le pregunta casi descuidadamente che pero Massa y ayer si uno ayer vos Adrián tenías la hipótesis de que lo que buscaba el gobierno era levantarlo a Massa fragmentar las cabezas opositoras la idea era levantarlo a Massa están eligiendo a los voceros correctos para hablar de Massa porque primero eligieron a francos y ayer el que salió fue Serenelini no sé si se acuerdan Serenelini era el periodista que decía que iba a haber que hacer sacrificios y dejar de comer una vez por día para que mi ley pueda hacer su plan y que fue premiado con la Secretaría de Medios luego le vaciaron la Secretaría de Medios todo eso lo absorbió Adorni pero él sigue ahí con su cargo con su muy buen sueldo y cada tanto sale a dar alguna nota como esta en la que insiste con la idea del club del helicóptero entonces guardá las herramientas y espera otra oportunidad guardá las herramientas para el helicóptero le está diciendo hoy todo se sabe recién acabamos de escuchar aquí al experto en tecnología y cuando pasó lo que pasó y en un momento los números de la economía argentina están dando mejor que en otro momento y lentamente van dando cada vez mejor todo se sabe y cuando vos no emitís y ocurrió no soy economista pero escucho observo y más aquellos que estamos trabajando dentro del gabinete del ministro sabemos que pasó ese lunes y martes en relación al golpe de este lunes estamos hablando del mercado estamos hablando perfectamente y que tiene que ver aquellos que analizan de donde vino el mercado por qué pasó lo que pasó es cuestión de ver quiénes tienen intereses y quiénes no bueno muy rebuscado sobre todo cuando hubo una conferencia de prensa el viernes a las 5 de la tarde que explica absolutamente todo pero también habla del dispositivo de comunicación del gobierno que tengan que estar acudiendo a este tipo de personajes y a este tipo de argumentos para explicar algo que se les escapa de las manos aparentemente hay una instrucción de Karina de que salgan más voceros del gobierno a disputar el debate público y evitar que sea mi ley que salga dos o tres veces por semana ahora perdón antes de seguir porque hay un video más que me parece que está bueno para ver porque cuando hablábamos esto de la división de bienes de la derecha y las líneas distintas que van apareciendo bueno también la discusión sobre la interpretación de esto que dijo Serena Lini se vio algo ¿qué me decían de esto? le doy un poco de contexto a lo que plantea Serena Lini para mover el 10% que me corrigan si en tu caso en términos de números para mover un 10% el Blue se necesita un millón de dólares por día Massa tiene acceso a eso eso es lo que dicen en Casa Rosada de todas maneras quiero decir una cosa acá se movieron el Blue el contado con liquidación y el el Dollar Me por supuesto que el Blue es un mercado de menos de 5 millones de dólares por día pero acá se movieron todos los dólares en paralelo vos estás diciendo que es 876 no digo la propia la propia chica encontrar el mismo diálogo pero en el sentido inverso hace 10 años además en todo caso el tweet de hoy de Caputo lo desmiente porque le está hablando justamente a su círculo íntimo diciendo colegas colegas soy yo no me suelten en realidad lo que ocurrió es que empezaron a tomarse en serio los papers en Wall Street que hace tiempo que se está distribuyendo respecto a las inconsistencias del plan cosa que el Fondo Monetario viene diciendo también públicamente en sus researches no solamente en el último sino en los anteriores y lo que empezaron a ver los fondos de inversión es que no están los dólares para rajarse es tan simple como eso los fondos de inversión que entraron al negocio financiero que les propuso Caputo en pesos ahora no ven los dólares para rajarse y pasaron 6 meses se están poniendo impacientes lo que ya pasó tantas veces ya pasó muchas veces la diferencia es que no están eso es lo que le está pasando Caputo que nunca le había pasado con Macri pasó lo mismo no está consiguiendo los dólares y el campo no se los da que era lo que quería bolsiquear y muestra la diferencia entre asumir un gobierno en un país desendeudado como le pasó a Macri en el 2015 y asumir con un país endeudado al cual ya no le dan más crédito como está pasando ahora como le pasó a Alberto Fernández digo porque todavía en el Macri están quienes dicen no Macri no se endeudó la deuda con el fondo fue para pagar la deuda que había dejado Cristina pero joven Caputo viendo eso armó una carterita llamada Bopreal que era una carterita de bolsiquearse los dólares del campo él armó él vio ese escenario que no iba a tener deuda no iba a poder hacer lo que hizo con Macri entonces armó una carterita viste que vos podés hacer un fondo de reserva en las billeteras virtuales y ponerle un nombre le puso Bopreal entonces con esa carterita dolarizaba pero tenía que tener los dólares dolarizaba digamos la fuga pero necesitaba tener los dólares de la cosecha y no lo estuvo sirve para marcar los límites de un estado que imprime pesos y de repente emite deuda en dólares como lo irracional en su máximo esplendor quería terminar con una reflexión que me parece que al final tanto pensamos qué es lo que pasó y yo creo que viendo lo que está pasando en Inglaterra y en Francia la gente termina hay una insatisfacción con la democracia y con la situación general la gente termina votando lo que o sea la oposición a lo que está en Gran Bretaña gobierna la derecha hace muchos años y gana pero una victoria fabulosa digamos apabullante de lo que allá es la izquierda el laborismo y vos fíjate en Francia la insatisfacción con Macron es cierto bueno termina ganando la ultraderecha veremos lo que pasa el domingo pero la segunda fuerza es la izquierda Melechon entonces hay como una especie de qué fue lo que pasó acá lo que está entrando en crisis me parece es ese esquema que se inaugura durante los 90's con la tercera vía de Tony Blair y demás en el cual se acercan mucho al centro derecha tanto la opción de izquierda como la de derecha y sin importar quién gobierne hay políticas que no se cuestionan eso está implosionando y lo que está generando es una polarización a mi entender asimétrica hacia la derecha por ahora todavía no apareció la propuesta de izquierda superadora porque como vos bien decías el laborismo ganó por descarte no porque tengo una propuesta que enamore a nadie pero lo que está claro es que esa cosa de el pacto del centrismo tecnócrata está siendo rechazado por izquierda y por derecha en todo el mundo o en todo occidente por lo menos no sé si hay otra cosa que también y para mí me preocupa más que es lo que entra en crisis entró en crisis hace tiempo es el concepto que Alfonsín lo resumió muy bien que con la democracia se comía se educaba y se curaba cada vez más personas sobre todo más jóvenes creen que no es así que la democracia no cumple ninguna de esas funciones ya no es el rechazo al Estado sino al sistema y en Europa y en América Latina ese concepto es que no lo está haciendo o lo está haciendo deficientemente en Europa y en América Latina eso implica retroceder a épocas muy oscuras en Europa por derecha y por izquierda si se quiere a totalitarismos de derecha y de izquierda y en América Latina a posiciones también totalitarias armadas por eso es necesario volver a llenar de sentido la democracia volver a llenar de contenido la democracia y para eso hay que volver a darle recursos a la democracia al Estado democrático para que pueda cumplir con los compromisos con la sociedad y con lo que se espera de ellos vamos cerrando este pase tenemos un programa bueno buen fin de chau Ari chau Kande chau Adrián chau Fer nos vemos luego quédense que ayer hubo una manifestación muy importante en Plaza de Mayo de organismos de derechos humanos contra el vaciamiento justamente de esa área y muy pocos dirigentes políticos que estuvieron presentes respaldándolos bueno uno de ellos va a estar ahora en un minuto acá en el estudio con nosotros además tenemos nota tenemos una nota sobre la interna del PRO que va a estar muy interesante seguramente va a dejar títulos eso en un ratito nada más y mucho más hasta la una del mediodía acá en el destape así que no se vayan que en un minuto arrancamos chau chau chau